Molesto. Así se mostró el lunes el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tras no haberse podido reunir con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. Lula dijo que su equipo había agendado una reunión bilateral para la tarde del domingo, pero el líder ucraniano llegó tarde alegando problemas de agenda y dijo sarcásticamente que eso pudo haber decepcionado a su homólogo brasileño. Lula agregó que ni Zelensky ni el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dan muestras de querer la paz. Solo es posible discutir la paz cuando Zelensky y Putin quieran discutir la paz. No es posible construir una propuesta en guerra. Lo que queremos es que primero pare la guerra, paren los ataques e intentemos dialogar para encontrar una salida negociada para Ucrania y para Rusia. El presidente izquierdista está impulsando la vía de los diálogos de paz y propuso a Brasil como mediador, entre otros países neutrales, incluidos China e Indonesia. Sin embargo, el líder brasileño recibió críticas el mes pasado cuando acusó a Estados Unidos de alentar la guerra. Luego de que la Casa Blanca lo acusó de repetir como un loro la propaganda china y rusa, Lula rebajó el tono y dijo que Brasil condenaba la invasión rusa de Ucrania. En todo caso, el lunes se volvió a mostrar crítico al decir que el presidente estadounidense Joe Biden está enviando el mensaje de que Putin debe rendirse y pagar por todo lo que destruyó.